Es muy hermoso, pero hay una cosa que no entiendo. Has estado vivo todo este tiempo. ¿Por qué no has vuelto al reino? Te necesitábamos en casa. ¡Claro que sí! ¡Eres el rey! Simba, Escar ha dejado que las hienas se apoderen del reino. Está todo destruido. No hay comida ni agua. Simba, si no haces algo todos morirán de hambre. ¿Por qué? ¡Claro no entendería! ¿Qué? ¡Simba! Porque es tu responsabilidad. Salí en busca de ayuda y te encontré a ti. Es que no lo entiendes. Eres nuestra esperanza. ¿Qué te ha pasado? No eres el mismo Simba. No, decepcionada. Sí, ojalá fueras como él. Lo sabría si me lo contaras. ¡Bien! No, 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 no Gracias.